Tú 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 me har, tú me rí hrs y hay tú me har, tú me har, tú ja humanidad Tú es mi amor Tú es mi vida Tú es mi amor Tú es mi amor Tú es mi amor Tú es mi amor Tú es mi vida Tú es mi amor 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A-oh, oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. La luz se desa, la luz se desa La luz se desa, la luz se desa La luz se desa, la luz se desa ¿Cómo se entiende tu corazón? Tu veí entonces tapai, sabrá La luz se desa, la luz se desa Cerré tu corazón, reaní le desa L distraction, lev en ataque La luz se desa, la luz se desa Prende tu corazón, la luz se desa La luz se desa Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!